...y permeable, resonante, resistente. Así describe la red de la cadena de lo que es el tiempo de 20 años de vida. 20 años de porcelana. El nombre de la señora directora general de la Orquesta Sinfónica Nacional, la moquista de María Victoria Sosa Sánchez, director artístico, el maestro José Luis Rodríguez Duarte. Damos la bienvenida a todos a este teatro emblemático, por cierto, de grandes presentaciones artísticas que llevan por nombre la de nuestra raza, la de nuestra moneda, Peña de Llegué Guadáñez de Greta. Permítanme en esta noche presentarla a mi compañera de voz y de escenario, opecúa de la niñe guaraní, recordándonos el legado del gran maestro, Florentín Jiménez, con nosotros, Noelia Casola. El poeta campesino, para que tenga un fuerte aplauso en esta noche. Me recuerdo en eso, en el conmemorio técnico, con Cuchara Peña Guadá, ya te abuelo por instalar los 20 años de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, un gran legado de un gran maestro también. Muchos pueden ser profesores, pero pocos pueden ser maestros. Y el maestro, Florentín Jiménez, nos dejó este legado, esta hermosa orquesta sinfónica. Él, como director fundador, nos dio la posibilidad como paraguayos de disfrutar hoy de estos músicos de primer nivel de esta agrupación, quienes son estudiosos de la música y que cada concierto nos ofrece lo mejor de sí. Hoy estamos arrancando con el primer concierto de la temporada 2024, de la temporada oficial nacional, como la denominamos. Estamos muy contentos de poder recibir a ustedes en esta noche, porque la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, en el marco de las celebraciones por sus 20 años de existencia, rinde tributo a su director morador, el maestro Florentín Jiménez, quien se destacó como el más prolífico compositor nacional de obras en unidas y populares, además de haber sido uno de los más prestigiosos directores de orquesta, compositor, pianista, docente y gestor cultural. Esta noche, especialmente emotiva, donde interpretaremos obras sinfónicas y populares, también cabe destacar que estaremos estrenando sus últimas composiciones, con letras del poeta campesino Nelson Quintana, del asentamiento Uber Duret, distrito de Marcaná, departamento de Canistellú, y nuevamente a los amigas de Duret y Estudios. Además, en esta noche, a la OSN se suman voces de grandes cantantes, de reconocida trayectoria, como Niña Sosa Lugo, Francis Leonor, Mirta Noemita Lavera, Olga Capullo y Adrián Morillo. De esta manera, la OSN, con mucho cariño, y sobre todo con mucho respeto, brinda este homenaje a su director fundador, recordando y agradeciendo su inmenso legado. Señoras y señores, agradecemos a la señora ministra de la Mujer, su Excelencia Cintia Figueredo, la encargada de Asuntos Culturales de la Embajada de la República Dominicana, la señora Kremlin Bóhers. Recordemos, también, del Ministerio de Educación y Ciencias, del Vice Presidente Figuero, de la señora Rosana Cariaga, la señora Directora General de Educación en el Arte, señora Rosana Barreto, de la Directora General de la Educación Lingüística, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, señora Celia Godoy, y de todos ustedes, apreciado el público presente que nos acompaña en esta gala de la OSN. Queremos dar las gracias a todas las personas que hicieron posible hoy este sueño, que este sueño se haga realidad, nos lo han dicho, pero primero que nada, gracias a ustedes por estar acá. Un fuerte aplauso, realmente, sabemos que vienen de besos, y que hoy estamos muy contentos de ver que este teatro está colmado de gente, que abraza nuestra cultura, que abraza nuestro idioma, y que apoya también el talento de la gente, que ama nuestro dulce idioma guaraní en Paraguay, como es nuestro querido amigo del poeta campesino Nelson Quintana, pero también queremos dar las gracias sobre todas las cosas al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de INAFI, al Hotel Guaraní Asunción, a la Transportadora Asunción Pampac, y a Benway Flores, por apoyar el arte y la cultura en nuestro país. Señoras y señores, estamos prestos para disfrutar del poeta sinfónico de los maestros Jolentín Jiménez, que busca el amor hacia la naturaleza, además del valor y el cuidado que debemos darle. Por regla sinfónica nacional, maestro José Ariel Ramírez Duarte, que haga golpe. Gracias. 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 Gracias.